Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video de juego que voy a jugar hoy y se llama Gotham City y la verdad es que me he enganchado ayer con mi amigo y me estaba diciendo vamos a jugar este juego, vamos a jugar este juego y yo no quería, decía que no me gusta, que no se que no se cuanto y nos pusimos a jugar y entonces es cuando empecé a engancharme a este juego y también emitimos en directo pero fue bastante mal porque el video no se vio ni nada iba como a dos o tres imágenes por segundo así que lo borré porque el video salió una mierda total así que nada chavales vamos a jugar a este juego Gotham City Impostors y la verdad es un juego gratis, lo podéis bajar de Steam y es bastante divertido así que nada vamos a jugar una partida a ver si me sale algo bueno de momento soy bastante principiante así que paciencia conmigo, combate de equipo, vale buscando sesión para unirse normalmente no se si suele tardar mucho o poco, la verdad es que no así que vamos a ver si entra gente, vale 4 personas, 5, vale, 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 está yendo bastante bien así que nada, bueno este mapa es uno de mis preferidos, está bastante bien y bueno si estáis viendo por aquí la habitación está un poco desordenada y eso así que lo siento mucho, las sábanas están limpiando y eso si estáis viendo ahí atrás el sofá pero no pasa nada, yo quería hacer un 2.0 la verdad que no hace mucho tiempo que no lo hago y nada por si estáis viendo también me he dejado barba, llevo dos semanas con ella creo, algo así y bueno me la quiero dejar grande para ver como me queda y eso una nueva experiencia así que nada vamos a empezar este juego, estoy en el equipo de jokers y me gusta siempre el de batman pero bueno, no pasa nada, no pasa nada bueno si os preguntáis por qué no me pongo los cascos es porque no quiero estropearme al altero no pasa nada, de todas formas escucho bastante bien por los auriculares aquí no sé si ponerme francotirador, vale vamos a probar en francotirador como veis soy bastante flaquito para moverme más rápido mucho no os puedo explicar del juego porque soy bastante noob acabo de empezar ayer jugando con mi amigo y bueno ya como os digo me he enganchado un poquito al juego y así nada vamos a empezar, bueno tengo los gráficos al máximo como estáis viendo se está viendo bastante bien, espero que no se rayen mucho y bueno, ah, ah, espera, espera, espera vale, siempre me olvido que he desactivado el... al apuntar automático ¡toma! tiraco chaval vaya tiraco tiramos una granadita por allí uff, la madre que lo parió como se... se me ha escapado ese, eh vale, espera, que puede venir por aquí vale, si estáis viendo que vais a decir muchas personas muchas personas vais a decir, bueno, tío, estás campeando, ¿no? no, estoy jugando táctico que se... espera, 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 vámonos, vámonos de aquí, que me está matando alguien me está disparando, tío vale, si estáis viendo puedo también ir por las paredes, se pueden dar aquí me están disparando, sí, llevo muchos tíos por detrás ese tío con el arco, ¡juá! le damos vale, por ahí unos tíos que he visto yo antes he... he pasado del largo de ellos y bueno, espero que me grabe bien el programa porque a veces, tío esto es una putada, se me raya el programa, ¿sabes? mira, veo a ese tío porque lo han marcado eso está bastante bien, ¿sabes? pero hay como un... es como en Black Ops ¡guau! casi, casi toma, tira con la cabeza, chaval ¿cómo llevo? voy primero, 3-0, vamos la verdad me está gustando bastante este juego y bueno, cuando he empezado toma, en toda la cabeza, chaval es que... es que el tío este... me va a matar, me va a matar, me va a matar porque sí espera pero lo he marcado, ¿quién me está disparando? espera, espera, que viene, viene por detrás y también puede venir del lado vale, me ha matado eh... ha sido este tío el gordete vale, vale, vale así que así la tenemos, 4-1 vale, me están disparando otra vez vamos a lanzar un boomerang por aquí a ver cómo vamos vale, mi amigo es mejor jugándonos esto, la verdad yo lo veo, ¿sabes? y dispara con la... con la franco, tío es un máquina siempre está primero que no se muere, tío un tirado en la cabeza en serio le he dado, pero... bueno, el juego es bastante guay el franco tirador me gusta a veces también cambio siempre hay un franco tirador pero es mi amigo que me ha dicho tío, ponte franco que te vas a enganchar y es verdad me he enganchado un montón así que... bueno, 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 bueno ¿dónde están los chavales estos? vamos a tirar una grama por aquí vamos a adelantar un poco y vamos a ver si sale de su base eh... no estoy viendo a nadie, tío se han cambiado... ¡toma tiraco, chaval! están viniendo por aquí espera, están viniendo... ¡ay, ay, ay! ¡la madre que me parió como mata! ¡qué flaquito que soy, tío! ¡qué flaquito! voy 6-2 de momento voy primero vale también se me está rayando bastante el juego porque no sé por qué me ha dado a mí por ponerme todo al máximo las sombras, la iluminación todo y no lo mato, ¿sabes? y encima no... lo mato ¿pero por qué? sí que tenía vida y era... y era flacucho bueno, era normal, ¿no? me pongo por aquí esta es una buena zona pero también me puede venir a matar aquí, ¿sabes? mira, como estáis viendo ya viene a por mí vale, mato a este eh... la verdad que me estoy sacando una buena partida estoy flipando porque... eh... soy bastante malo a empezar ayer, como os dije y no soy... nada bueno en este juego pero... vamos por aquí, tío a la próxima me cambio de arma para que veáis que también juego con otra arma no es siempre la misma también podemos elegir un arma que digamos normal la que nos pone de... de fábrica, ¿no? que digamos así de fábrica no sé cómo decirlo de... vámonos de aquí vámonos de aquí que viene a por mí es que viene a por mí y viene a por mí tío, ahora me pica la nariz ¿en serio? ¿la habéis visto cómo me ha matado? vamos a cambiar de arma mira, ahora con esta esta arma me encanta vamos hostia, pero soy flacucho mierda con esta arma no voy bien flacucho, eh me van a matar que no lo veas vamos la ha matado la ha matado a mi compañero que me pasa la nariz tío, me está... soy flacucho tenía que ponerme en normal, ¿sabes? pero bueno, que no esté flaco porque pesado que jugaría a los froncotirodor ese tío lleva patines ¿estáis viendo? pues eso que podéis poneros una capa si os sale de los huevos podéis poneros muchas cosas la ha matado a mi compañero me ha matado a mi compañero mejor me pongo la franco ¿sabes? porque no se puede jugar con un tío flacucho, ¿sabes? y con armas para disparar es que te mata de una bala porque eres flaco y no eres tan potente digamos, ¿no? entonces creo tengo que cambiar no sé si podré cambiarla ahora en el menú supongo que no hay vale, un tío por aquí es mejor a veces quedarse por los edificios por aquí por estas zonas puedes quedarte agacharme por aquí se puede campear también claro y nada vamos a ver si matamos a alguien ahí está el tío vale están atacando este tío vale es que soy bastante flacucho y entonces 8-3 bueno no voy bastante mal pero ya me han adelantado los compañeros y nada están por aquí tío están aquí wow vaya fiesta que hay aquí chaval vaya fiesta vaya fiestuki el tío de los patines tío imposible para darle ¿sabes? imposible vamos vamos a lanzar una granada a lo mejor pillamos con suerte a alguien es que me van a matar tío me van a matar porque sí porque soy el gordo me van a matar seguro porque soy flaco ¿sabes? si no a ver qué bueno soy qué bueno soy qué culito tengo es que de verdad tío es súper gracioso ¿sabes? le he matado por atrás porque no porque me pasa en el ojo ahora no sabía si no sabía ni la tecla y luego me acordé la E era la E vale justo ahora matamos este matamos lo matamos lo matamos vale está pasando la policía otra vez mi calle es una puta mierda os digo así para que sepáis que mi calle es una mierda vale este tío me mata siempre no sé el arma que llevará le voy a poner otra vez la Franco porque me gusta mira como los veo mira como los veo qué ha pasado ahí chavales qué ha pasado ahí no lo sé no lo sé qué ha pasado ahí no lo sé pues no lo sé cómo os digo que no lo sé lo que ha pasado por ahí me lanzo la granada no no que ese tío lleva está viniendo sí está viniendo estoy mirando el mapa porque están viniendo ahí ¿sabes? y quiero largarme joder me he escapado de una buena la verdad 12-6 a ver este tío vale ese bazooka es una puta mierda os digo desde ahora porque sí no llevo la ¿sabes lo que pasa? mi amigo juega con la Franco y la escopeta entonces claro es cambiando cambiando pam 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 y matando ¿sabes? entonces es es la hostia ¿sabes? y ¡ganamos! sí señor 12-7 no está mal no está mal no está mal voy aprendiendo la verdad mira el tío de los patines mola y el primero queda el gordo ¿sabes? pero bueno la verdad voy aprendiendo poco a poco y nada no sé lo que llevamos 12 minutos una partida ¿vale? esto la verdad que me pensaba que una partida duraría 2-3 minutos pero bueno depende si entras una vale me acabo de desbloquear una llave tengo una llave tío y entonces puedo puedo coger cosas puedo coger la escopeta y entonces ir mejor ¿sabes? así que nada me voy a salir ya porque lo voy a dejar lo voy a dejar aquí el vídeo se me está alargando muchísimo 12 minutos bueno no es tan largo depende mi juego yo la verdad mis vídeos que duran siempre 10 minutos o así 8 y bueno solo grabar bastante tiempo ¿esto qué es? y nada chicos pues hasta aquí bueno me parece un juego bastante divertido entretenido para jugar así con los amigos te lo pasas bastante bien así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo y bueno así en 2.0 si queréis más o voy a hacer más con la cámara aunque me chupa muchos megas y todo eso es bastante difícil ¿sabes? poner porque gasta mucho y así que nada no sé si a lo mejor habrá acabado la batería porque estaba en rojo así que nada chavales espero que os haya gustado este vídeo comentadlo con todos sus vídeos y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra chao chau